A partir del próximo lunes 27 de abril se podrán solicitar las ayudas para garantizar a los ciudadanos el acceso a los mínimos vitales para este año 2020. En concreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha concedido una subvención de 53.300 euros. Las personas interesadas en solicitar los mínimos vitales podrán hacerlo en la Concejalía de Política Social, concretamente en los servicios sociales tanto de Plaza de Salamanca como de Plaza de España. Hay que pedir cita previa para poder realizar estos trámites. En cuanto a los requisitos para acceder a las ayudas está ser mayor de edad, estar empadronado o residir legalmente en Extremadura con una antigüedad mínima de seis meses y carecer de rentas o ingresos suficientes. En cuanto a los gastos que se subvencionan, recordar que están de acuerdo a los límites establecidos y son relativos a gastos de energía eléctrica, gas natural, gastos de agua potable, de alta y reconexión, por cortes de suministro y gas butano.